Ya lo escuchaste, es una rica zambuesana Así iniciamos Bienvenidos, buenas noches Vamos a bailar Cústalo, báilalo Así iniciamos Buenas noches Oye el impactante Ya llegó mi carnalito Ismael Peña Conido León Felicidades chicos Un saludo se va Para Rodrigo Flores Aquí iniciamos Estamos arrancando Oye el impactante C-C-C-Galáctico Cústalo Vamos a bailar Como dice Fismo Fismo Buenas noches Dígales chicos Cústalo Sabroso, sabroso, sabroso Iniciamos Buenas noches Ahorita nos vamos A la Rusia Cúchalo, báilalo No te traje una mandita No te traje una manda Porque no la puedo hacer Pero traje a mi banda Te pedí a conocer Hoy para todos los niños Gasper Este patlasco Ahí está el famoso Roy, Billo, Sigi, Perro, Omar, Miguel Toda la bandota Hoy con el Galáctico Sabroso, sabroso Gajaja Galáctico Ahí está el pato de mi carnetito El famoso Chocho El famoso Chocho Siempre con el Galáctico Toda la banda De los niños Gasper Alente Pexal Y Tepatlasco Iniciamos Buenas noches Grupo El Caile Una rica zapuesana Cúchalo, báilalo Ya llegaron todos mis carnales Los pijines de la Roma Ya nos vemos Cúchalo, báilalo Convido León Y Pael Peña Vamos a bailar Vamos a gozar Buenas mamarón Buenas noches chingados Dale 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 Escúchalo, báilalo Oye el impactante Enrique Jaramillo En acción Escúchalo, báilalo Todos los sonideros masivos Escúchalo, báilalo Sabroso, 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 sabroso Escúchalo, báilalo Escúchalo, báilalo Siempre aquí Como dice Siempre Con el sonido galáctico Ahí fue el famoso Cocho Y todos los chicos Los niños Gasper Allá en Tepatlasco Claro que sí Damas y caballeros Continuamos con todos Y cada uno de ustedes Hoy En sintonía Para ti Hoy saludando muy especial A toda la bandota Que ya está empezando a reportar